¿Qué tal mis amigos? Este es el gigante de los sonidos en México, sonido cóndor, domingo 24 de octubre, tenemos una invitación para ti, un evento al estilo de la bella época de los sonidos en Nueva York, nos vemos en el Slaunch, sí señor, en el Slaunch, con la participación de Fumbada, la participación de Candela y la participación de Potencia Latina, nos vemos en el Slaunch, antes sabor latino, recuérdalo, corre la voz, la presencia confirmada del gigante de los sonidos en México, sonido cóndor, es la hoy, sí señor, domingo 24 de octubre, lo que era sabor latino.